Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión, gente, les traigo un video con todos los comandos de Roblox Si, así como lo escuchan, ya ustedes se pudieron darse cuenta, chicos, que en Roblox se pueden poner comandos Comandos para poner música, los más comunes para hacer animaciones, tal vez ustedes ya se conozcan Que ponen el emote y todo eso El caso, chicos, es de que hay comandos incluso de admin instalador Hay comandos trolls que a lo mejor no conocías Y pues el día de hoy les voy a enseñar todos, todos los comandos que hay para Roblox Mencionarles, chicos, de que no olviden dejar su like Deja tu like si te gustaría, pues no sé, o sea, a lo mejor, o sea, ustedes pueden checar todos los comandos O sea, les voy a dar una lista inmensa de todos los comandos que hay en Roblox Imagínense que se encuentren el comando que de Robux en Roblox O sea, deja tu like si te gustaría poner un comando ahí Que pongas, ah, quiero mil Robux y trucos, mil Robux Estaría bastante bueno Y pues nada, chicos, deja tu like en este video que no se te olvide Recuerden, chicos, que en la descripción Aquí en la descripción les voy a estar dejando el link que va a decir comandos Aquí, obviamente aquí hice Robux, aquí Pero pues en el video del día de hoy va a decir comandos aquí Y ustedes se los voy a dejar en la descripción ahí, le dan click Obviamente que no se los olvide de darle like al video Plebes, suscribirse al canal para que no se los pierdan Y pues, como les digo, en la descripción le dan click Y los voy a estar mandando directamente a este sitio web El cual se llama Gaming Tech En donde van a tener todos los comandos, chicos Lista de comandos Roblox 2022 Ya saben que de repente Roblox se actualiza y mete comandos nuevos Pues aquí van a encontrar todos Así que, pues nada, chicos, ustedes entran Y pues aquí van a encontrar pues algunos que dice comandos más comunes Aquí te enseño una lista de comandos Saludar Con diferentes animaciones disponibles Y acá hay todavía más comandos Los cuales, pues aquí los puedes estar encontrando Más animaciones y todo eso Más comandos, gente Pero, pero yo sé que ustedes buscan comandos de administrador especial O sea, que te dan opciones muy exclusivas en Roblox Pues le das click aquí Y te manda a esta parte donde tienes la lista de comandos de administración en Roblox Comandos, trolls Todos los comandos que te permiten Incluso hasta banear gente Mandar mensajes en el juego Cambiarle el color del mensaje que ustedes están mandando Ya ves que de repente entran jugadores y mandan un mensaje Y se mira de colores Pues aquí tienen todos los comandos Comandos para prender a un jugador en juego Comandos para ponerle humo a un jugador Para encarcelar a un jugador O sea, aquí están todos los comandos Cuando les digo que son muchos, gente Son muchos O sea, miren Es una lista súper enorme Y todavía hay más abajo Entonces, pues nada chicos Todos los comandos se los voy a estar dejando en la descripción Yo sé que muchos de ustedes pues tienen la curiosidad De que pues quieren saber Cuáles son los comandos que están disponibles Y cuáles ustedes pues pueden utilizar en Roblox Realmente hay muchos comandos Comandos secretos Todos los comandos se los voy a dejar en la descripción chicos Para que los chequen Y pues invitarlos gente A suscribirse al canal Recuerden que en la descripción Pues también tienen todas mis redes sociales Instagram que uso mucho Facebook, Twitter Síganme chicos por las redes sociales No les cuesta absolutamente nada Y pues ya saben que están un poquito más al pendiente De todo lo que hago Fuera de los videos Así que pues nada chicos Los invito a seguirme A todos los que me estén siguiendo Ahí vamos a estar haciendo dinámicas Por las redes sociales Voy a estar regalando Robux Si ustedes me mandan mensaje por Instagram Y me siguen Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós